hola hola y bienvenidos una vez más aquí a mi canal para los que no me conocen mi nombre es dianelys y les quiero dar primeramente las gracias a todos aquellos que están suscritos a mi canal y aquellos que me han dejado algún comentario llevan mucho tiempo siguiendo así que muchísimas gracias a todos ustedes hoy les traigo una receta milenaria la receta de la abuela esa receta que nos preparaba cuando teníamos una gripe cuando estábamos con el sistema inmune bajo cuando necesitábamos alimentar a un enfermo en casa así que esta receta hoy es súper popular porque ayuda a levantar el sistema inmune porque ayuda con lo que es los niveles de colágeno en el cuerpo así que hoy vamos a hacer un caldo de res súper nutritivo cargado de colágeno que lo puedes hacer en casa que hoy en el mercado está súper caro y yo te quiero enseñar cómo tú lo puedes hacer fácil y sencillamente en casa así que ya vamos a comenzar con esta receta los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta son los siguientes hueso de res pata de res un pedazo de pata de puerco una zanahoria tres pedacitos de apio un ajo porro seis dientes de ajo una cebolla pequeña orégano una cucharadita de vinagre de manzana y hojas de laurel ya comenzamos con la preparación bueno lo primero que les voy a decir sobre esta receta es que esto es una receta a cocción lenta porque lo que queremos en realidad es extraerle la mayor cantidad de colágeno a los huesos así que lo primero que vamos a hacer es lo siguiente si no tienes una olla como ésta que es de cocción lenta vas a poderlo hacer también en lo que es en la hormiga regular lo único que vas a tener que hacerlo a fuego lento si no tiene los huesos cocinados entonces lo primero que vamos a hacer es dorar un poco lo que son los huesos para entonces ir agregando poco a poco todos los ingredientes después lo que queremos hacer es extraerle la mayor cantidad posible de colágeno a los huesos le voy a poner un poquito de sal y un poquito de pimiento negra siempre he dicho esto es al gusto lo vamos a dejar que dore de un lado y del otro si ya tenemos la carne cocinada y lo que queremos es usar los huesos lo podemos olvidarnos de este paso porque en realidad ya la carne está cocinada y lo que vamos a hacer es poner aquí los huesos entonces vamos a darle un poquito más de un lado y del otro a que selle la carne y entonces voy después a ponerle lo que es la pata de rey la pata de puerco para hacerle el mismo procedimiento déjame comentarles algo esto hoy en día se ha vuelto muy muy popular súper popular era hacer lo que es el caldo de hueso de rey para obtener lo que es el colágeno como un remedio casero es súper súper bueno pero esto es una receta realmente ancestral desde nuestros abuelos desde nuestros antepasados nuestros abuelos hacían esto extraían suficientemente todo lo que era las proteínas más importantes de los huesos para hacer lo que es consomé de pollo para hacer caldo de rey y lo hacían así mismo de esta misma forma ellos sin saber realmente que muchos tenían muy poca preparación pero lo hacían por instinto porque sabían que era súper bueno y súper saludable para recuperar el colágeno en el cuerpo para los dolores para cuando estamos deshidratados o para levantar el sistema inmune sin ello saberlo estamos haciendo algo que hoy en día se ha vuelto una receta súper popular en todas partes pero esto es algo muy muy viejo en realidad lo vamos a dorar un poco y entonces vamos a continuar después agregando el resto de los ingredientes primero se pone a hacer así a temperatura alta para sellar la carne después que lo vamos a poner en cocción lenta así que ya ahora continuamos bueno ya aquí tengo que ya mis huesos de rey están dorados de un lado y del otro así que los voy a retirar un momentico para entonces continuar con la preparación ahora lo que voy a hacer es poner hacerle lo mismo a lo que es la pata de puerco y las patas del rey estas si las voy a poner juntas y le voy a hacer lo mismo le voy a poner ahora un poquito de sal y las voy a darle un poquito de color de un lado y del otro o sea sellarlas para que entonces nos dé un sabor bien rico porque por ejemplo yo hago el caldo de hueso y me lo tomo como tomarme una taza de café entonces quiero que me quede con un sabor rico que yo pueda disfrutar lo que me estoy tomando no que sea un caldo así super plain que apenas tenga sabor que solo tenga sabor netamente a carne no eso no es lo que se trata esta es la forma que yo lo preparo cada cual lo prepara a su manera pero a mi me gusta prepararlo de esta forma y como ya les dije estoy usando una olla de cocción lenta pero que ahora mismo la estoy usando en cocción rápida porque esta soya después les voy a enseñar y les voy a mostrar que se pueden poner en diferentes formas y eso es muy bueno porque la podemos usar no solo para cocción lenta sino para otro tipo de preparación o para otro tipo de comida así que cuando ya esto este doradito de un lado y del otro les voy a mostrar y continuamos con la receta bueno ya aquí tengo ya que esta dorado lo que es las patas de puerco y las patitas de red entonces ahora voy a agregar nuevamente lo que es la carne roja o sea o sea los huesos de red y le vamos a poner suficiente agua así que ahora les continúo mostrando bueno ya le he puesto suficiente agua a la olla que tape lo que es la carne ahora le voy a agregar la cucharadita de vinagre de manzana esto se hace con el objetivo de extraerle la sustancia mejor todavía a la carne y las proteínas así que ahora lo voy a dejar así sin cocinar sin hacer nada por 30 minutos a los 30 minutos entonces voy a regresar para explicarle como vamos a continuar esta es la olla que estoy usando para hacer esta preparación como les dije la he tenido durante 30 minutos apagada dándole tiempo a que el vinagre haga su reacción entonces ahora la voy a encender nuevamente pero la voy a encender aquí donde dice estilo stop o sea que es como si fuera el mismo fogón y la vamos a poner hasta que comience a hervir cuando ella comience a hervir entonces la voy a cambiar de aquí para acá que es lo que es el tiempo de cocción lenta en esta pantallita de aquí me va a dar el tiempo que se nos va a tomar entonces en lo que es con la en la cocción lenta eso es un paso muy importante porque para extraerle el máximo a los huesos tiene que ser de esa forma cocción lenta lo puedes hacer también en la estufa sin ningún problema pero en cocción lenta todo el tiempo así que ya regreso cuando lo vaya a cambiar para enseñarles a ustedes cómo es que lo hago y el tiempo que nos va a dar entonces de cocción bueno ya comenzó a hervir y entonces ahora lo que le voy a cambiar es el modo a cocinar lento pero en low dice que ocho horas es lo que nos está dando así que ahora lo que voy a hacer es agregarle lo que son los vegetales y el ajo y el resto de los ingredientes bueno ya en este momento es que le vamos a agregar lo que es la cebolla como pueden ver la cebolla está entera picada a la mitad porque en realidad no nos hace falta porque esto se lo vamos a sacar el orégano el laurel los dientecitos de ajo que tampoco hace falta machacarlo la zanahoria los pedacitos de apio y el ajo porro que también lo tengo picado en dos pedazos esto se nos va a tomar aproximadamente como ya les dije unas ocho horas si lo queremos hacer que quede bien le vamos a extraer el máximo a lo que es los huesos todo lo que es el colágeno pero también le vamos a estar dando sabor con todo esto que le estamos poniendo sea con el ajo con el ajo con la cebolla después lo que yo hago es que lo cuelo cuando ya está frío lo cuelo y lo dejo que se enfríe le saco lo que es la grasa que eso es algo que les voy a explicar después y dejo solamente el caldo limpio y eso es lo que después me tomo pero no voy a desechar tampoco lo que es la carne cuando yo termine de hacer esto lo que voy a hacer es que esa carne esos huesos yo los voy a reusar y voy a hacer con ello una sopa con un poco más de caldo que le voy a dejar y entonces voy a hacer también una sopa con este mismo caldo así voy a hacer dos cosas en una voy a extraer el caldo al máximo y voy a preparar después una sopa también con ella así que después vengo para enseñarles cómo continúa la receta bueno ya aquí tengo listo mi caldo ya pasaron ocho horas de cocción si se pueden dar cuenta mira la carne está desbaratada por completo entonces ahora yo lo que voy a hacer es colarlo sacarle toda la carne separarlo dejarlo enfriar para entonces después quitarle la grasa pero este procedimiento ya se lo voy a enseñar ya el día de mañana porque ahora tengo que ponerlo en el refrigerador para que sea la mejor forma de que la grasa se ponga dura y poderse la retirar por completo y que nos quede el caldo limpio así que después continuamos con el video bueno como les comenté le vamos a retirar la capita finita que nos va a quedar de grasa por la parte de encima con mucho cuidado porque no queremos la grasa verdad de verdad no lo único que queremos es obtener el colágeno y la proteína que tiene realmente el caldo así que le vamos a quitar todo lo más posible y tratando siempre de que no o sea no botar lo que es la parte del colágeno si ustedes se dan cuenta miren saben porque está así eso significa que tiene muchísimo colágeno es como si fuera una gelatina esto ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a separar en partes individuales y después la vamos a calentar y la vamos a poder usar así nos la vamos a tomar como un caldo o como cuando tú te tomas un café y esto es súper bueno súper proteínico y nos va a ayudar cantidad así que ahora les voy a terminar de mostrar como ha quedado mi caldo bueno como ven estoy sirviéndolo en una taza ustedes pueden servir la cantidad que ustedes quieran tomarse pónganlo en porciones pequeñas porque realmente no es que hay que tomar una gran cantidad porque estamos teniendo aquí muchísimas proteínas además de muchísimo colágeno ok así que ahora lo único que vamos a hacer es calentarlo lo vamos a probar para que ustedes vean que ha quedado delicioso bueno ya tengo ya tengo mi caldo caliente entonces ahora lo que voy a hacer es ponerle un poquito de perejil recuerden que el perejil es diurético también nos da mucha energía así que es muy bueno también así que un poquito de perejil o le pueden poner un poquito de cebollín también así que ahora lo vamos a probar y bueno y por supuesto ahora vamos a probar nuestro caldo mmm que rico es una maravilla miren tiene sabor está delicioso así que no pueden dejar de probar estas recetas recuerden mi gente si les gusta lo que hago suscríbesen a mi canal y los espero en un próximo video hasta pronto y y y y y y